Eres un canto de amor, eres mi luna viajera Eres un rayo de luz, mi cielo, mi sol, mi amante prisionera Ay amor Ay amor Porque me has embrujado En tus ojos puedo ver La pureza de tu ser Ay amor Tú me has enamorado Siento aquí en mi corazón Lo más dulce de tu amor Si veo tu fotografía Quiero que a mi lado estés Hoy que te tengo entre mis brazos No te quisiera perder Eres un canto de amor Eres mi luna viajera Eres un rayo de luz, mi cielo, mi sol, mi amante prisionera Eres un canto de amor Eres mi luna viajera Eres un rayo de luz, mi cielo, mi sol, mi amante prisionera Ay amor Música 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 Ay amor Tú me has enamor Tú me has enamorado Siento aquí en mi corazón Lo más dulce de tu amor Si veo tu amor Si veo tu fotografía Quiero que a mi lado estés Hoy que te tengo entre mis brazos No te quisiera perder No te quisiera perder Eres un canto de amor Eres mi luna viajera Eres un rayo de luz, mi cielo, mi sol, mi amante prisionera Música Eres un canto de amor Eres mi luna viajera Eres un rayo de luz, mi cielo, mi sol, mi amante prisionera Ay amor Música Yres un canto de amor Música